Estar conectado a internet desde cualquier lugar genera productividad, posibilidades de negocio, acceso a información sin importar el tiempo ni la geografía del país. Uso las redes sociales, chateo, estoy en videoconferencias. Me permite un medio para comunicarme con mis amigos, con mis parientes. Por eso, en el gobierno del presidente Santos, estamos llevando conectividad a todo el país, a través de diferentes espacios como las zonas Wi-Fi públicas gratuitas. Estoy complacido con este servicio que se está prestando en los parques y en diferentes zonas de la ciudad con el Wi-Fi. Yo me beneficio pues ya que yo vivo en una vereda, entonces pues allá no hay redes inalámbricas ni nada por el estilo, entonces yo vengo a hago mis tragos acá. Estas zonas Wi-Fi llevan internet inalámbrico a las calles, parques principales, plazas de mercado, terminales de transporte y todos aquellos lugares de gran afluencia para que los colombianos gocen de conectividad. La señal es muy rápida, uno puede hacer muchas cosas, satiar, averiguar tareas. Uno a veces no tiene la plata suficiente para pagar un plan. Además, eso ayuda a que los jóvenes se integren más y la sociedad sea más grande aquí en el barrio. La red de Wi-Fi aquí va a servir para que la gente llegue, la comunidad se asocien y sea más amigable, porque este es un barrio muy caliente. 149 zonas Wi-Fi instaladas por el Ministerio TIC, en alianza con los entes territoriales ubicadas en 58 municipios del país, conectan a los ciudadanos a un mundo de oportunidades. Aplaudo esta iniciativa y gracias por este servicio. Y es algo que necesitamos en todos los lugares y los rincones del país. Muchas gracias al Ministerio de la TIC, que sigue así, que va muy bien, va en pro del desarrollo de las comunidades. Un buen servicio del gobierno que está prestando para la comunidad en general. Hacemos posible lo que para muchos parecía imposible. Llevamos conectividad a todos los colombianos a través de redes Wi-Fi públicas gratuitas. Y hace el Ministerio de la TIC. Esto es el Plan Vive Digital para la Gente.